El vocero del Hospital General del Sur, Neemías Córdoba, informó a la ciudadanía la programación de trabajo para esta y la próxima semana que abarca el feriado morazánico, señalando que para mañana viernes 27 de septiembre el personal administrativo no laborará. El feriado morazánico y efectivamente las atenciones en el Hospital General del Sur se estarán desarrollando de la manera siguiente. A partir de mañana viernes se estará en este caso dando un feriado, pero esto porque recordemos que el lunes 16 de este presente mes se otorgó feriado, sin embargo el personal administrativo de este sanatorio lo trabajó de manera normal. Es por eso que ese feriado se trasladó lo que es para el día viernes, o sea para el día de mañana. Solamente el área administrativa de este Hospital General del Sur gozará de este feriado. Todos los médicos estarán realizando su consulta externa de manera normal, así que si usted me está viendo en este momento, pues venga al Hospital General del Sur usted el día de mañana, si tiene programada cita para el día de mañana, venga al Hospital General del Sur, venga también a traer sus medicinas al área de farmacia porque se va a estar atendiendo de manera totalmente normal. Las atenciones el día de mañana y viernes estarán totalmente normal, desde el área de emergencia hasta el área de consulta externa, los médicos estarán impartiendo lo que es su respectiva cita. El relacionador público también informó que únicamente el lunes 30 de septiembre las atenciones estarán normales en este centro asistencial, no así el resto de la semana que el personal de este sanatorio gozará de sus vacaciones, retornando hasta el 7 de octubre, a excepción del área de emergencia. El día lunes estarán desarrollándose las atenciones de manera normal, tanto el área administrativa como el área, en este caso de los médicos que elaboran en este Hospital General del Sur, estarán brindando sus consultas de manera fluidas, así mismo pues las personas que tienen programada cita para el día lunes del feriado morazánico, venga a recibir esta respectiva cita porque se estarán desarrollando de manera normal y usted tendrá la oportunidad de poder llevar su fármaco correspondiente a su casa de habitación, no espere el último día para venir al Hospital General del Sur a traer su medicina y no se quede sin su medicamento porque sabemos que el medicamento es esencial, más que todo para las personas que padecen de enfermedad de base, que es indispensable este tipo de fármacos, así que venga al Hospital General del Sur, retire su medicamento antes que venga semana morazánica y así mismo usted pues que ya quede en su casa de habitación con todos los fármacos o su tratamiento que usted viene a traer al Hospital General del Sur. A partir del martes de Semana Morazánica ya nos estarán desarrollando lo que es la sala de consulta externa, las citas médicas, reincorporándose a sus labores de manera normal hasta el día lunes después de Semana Morazánica. Asimismo este fin de semana continúa la brigada ginecológica para atender alrededor de unas 30 pacientes que ya están programadas para su cirugía. Para Metro TV, el canal de la familia y la radio ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.